...hacía mucho que no veíamos a Bustamante encima de un escenario. Ha regresado en Tenerife junto a Ana Guerra, en los premios Cadena Dial. Nadie habla mal de David Bisbal, trata a todo el mundo con el alma y con el corazón. Y ella le ha entregado el premio a otro exconcursante de Operación Triunfo. Porque en esta gala en la que se ensalza la música en español... ...ya ha demostrado la cantera a la que ha abierto las puertas el programa de Televisión Española. Tanto Cepeda como Miriam Rodríguez han recibido premios. Creo que tenemos que aprender los artistas muchísimo de ti. Yo sobre todo que estoy empezando y eso no es poder entregarte este premio a ti. Y otros lo han dado, como Aitana que estaba muy emocionada porque para ella Manuel Carrasco es un ídolo. ¡Qué grande Aitana! Él cantó uno de sus últimos temas. Y ella lo versionó junto a Antonio José. Pero no todo va a ser Operación Triunfo. El reencuentro entre Marta Sánchez y Carlos Baute también sonó en el recinto ferial de la isla. O este dúo entre Laura Pausini y el también italiano Viello Antonacci. Son cinco las veces ya que estoy visitando esta ciudad preciosa y cinco premios tengo ahora. Es siempre una emoción. Cantantes ya veteranas como Pastora Soler. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber... Y nuevos talentos como Sebastián Yatra que interpretó esta canción con Rake o Blas Cantó. Gracias mamá por darme la oportunidad de creer... De crecer de una manera libre. ...donde ella me enseñó que el fútbol no era de niños y las muñecas no eran de niñas. Jugué mucho con muñecas. Mucho. Es para mí un honor entregar este premio especial Cadena Dial al gran Pedro Guerra. El premio a toda una carrera fue para Pedro Guerra. Emocionado también porque él nació en la isla. Ayer lo más granado de la música nacional se dejó caer por Tenerife... ...para demostrar que en este país hay mucho talento. ...de la música nacional se dejó caer por Tenerife... ...de la música nacional se dejó caer por Tenerife... ...de la música nacional se dejó caer por Tenerife... ...y yo que no quiero más... ...te acuerdas de llamar... ...pero mira mejor de ti no volveré a seguir los casos... ...y ahora quieres olvidar lo que vivimos... ...lo que sentimos sin motivo... ...y aunque tú quieras terminar por alejarme... ...no, no puedo olvidarte... ...sólo te pido... ¡España!